muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world of warship bueno en esta ocasión vamos a ver una replay hecha por mi amigo franco mu usuario franco mu franco que es quien me ayuda a hacer los análisis y a probar los barcos en mi canal bien en esta replay como vemos estamos saliendo con el belfast es premium de tier 7 crucero inglés porque digo todo así cortadito bueno este barco ya está por salir a la venta wargaming me lo ha puesto en el puerto para que lo analicemos y bueno al final del vídeo hacemos el análisis final para que todos ustedes vean como lo llevamos equipado como lo hemos configurado en esta replay está jugando contra tier 8 creo no me recuerdo y bueno ha salido una partida bastante interesante fíjense el poder que tiene de antiaéreos este barco muy buena maniobrabilidad fíjense antiaéreos ya lleva dos mira la maniobrabilidad que tiene esquiva muy bien los torpedos y ya lleva cuatro aviones derribados acá franco siempre recomienda más que nada con este barco tirarle ap a los destructores para así causarle más daño y sacarlo rápido de de circulación la idea siempre es destructores primero y después lo que es acorazados y lo demás bien este barco es un barco incendiario más que nada tiene muy buenas muy buenos proyectiles este barco incendiario más alto explosivo ya lo van a ver si bien en la línea en la rama que tenemos nueva de la royal navi inglesa todos todos los barcos tienen con AP este es el único barco que viene con explosivas el daño de la AP no es muy bueno en este barco pero si lo que es alto explosivo ya lo van a ver bueno acá está enfrentándose a una ARP a muro terminan destruyéndolo tenemos Kutuzov que va para atrás le tira AP corrige ahí un poco el tiro acá si quisiera él en el humo pero ya estaba muerto digamos ya habían hundido al destructor podría haber echado el radar eso es muy importante en este barco porque trae radar humo que ahora van a ver ven el AP no le hace nada al Kutuzov ahí quería ver si le podría hacer Ciudadela pero no pudo acá va a lanzar el humo esto es algo muy bueno lo hace muy OP al barco tener humo tener radar faltaría nada más que tuviera Kutuzov y ya estamos fíjense la primera salva ya no más incendió al nuevo México y ahí va a ser focus sobre el NORCAROLINA le rompe un módulo y sigue repartiendo entre NORCAROLINA y NUOVO MÉXICO me pareció interesante muy buena la partida le pedí yo que la grabara él se ofreció también voluntariamente para mostrar bien 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 los puntos fuertes de este barco bueno a mí en mi nivel en tier 7 me cuesta bastante todavía estoy recién con los tier 5 entrando a 6 pero con la ayuda de él la voy llevando muy bien el tema de puntería y todo eso apuntado que pronto vamos a estar haciendo un análisis de apuntado como dice él es más bien lógica lo que hace al apuntado acá vemos que sigue haciendo focus el NORCAROLINA está haciendo para atrás vuelve a romperle un módulo hasta ahora un solo incendio fíjense la cantidad de balas que tira tiene un DPM grandisimo solamente 7 segundos de recarga y como dije antes es una máquina de hacer fuego lamentablemente para hacer premium mucho daño no hace fíjense que él está en esta partida a todo lo que le ha disparado la sexta pero ya lleva 21.800 3.800 mientras se mantenga incendiado en NORCAROLINA nos va a seguir generando un poco daño ve otro incendio más es muy bueno para incendiar muy bueno para incendiar y recordemos que de la línea inglesa o británica perdón es la única que trae alto explosivo he empezado a fococear una abrazada lo mantiene incendiado y ahora va a incendiar al Ranger para que deje fuera su portaviones digamos a todos los aviones bueno como verán el blindaje el blindaje no es muy bueno es un papel la verdad que es un papel los merimentamos yo los merimente si bien tiene 35.700 de vida le entra por todos lados al final del video vamos a hacer el analisis para que lo vean bien en detalle ahí ya con Franco y vamos a mostrarles todo lo que es el cinturón de blindaje y todo lo demás bien sigue haciendo fotos como México va muy angulado la verdad algo que nos gustó mucho también es el tipo de parábola que hace la bala el proyectil hace una parábola muy buena o sea que estando detrás de una isla podemos parar tranquilamente tenemos que tener una distancia prudencial para que no impacten contra las islas pero fíjense como hace la parábola es una parábola toma velocidad hacia arriba y después cuando va bajando hace desastre fíjense como hace la parábola bien arriba cuando baja baja todo juntito o sea que tiene una dispersión muy mínima igual nosotros lo tenemos mejorado en algunas cosas algunos módulos que ya le vamos a mostrar acá está yendo contra un Kutusoff la verdad que es muy buen par muy buen par le faltaría eso que decimos un poco de blindaje un poco de... ya sería muy OP si le ponen la cura pero... no creo... que sea la versión eh... beta digamos ya es definitiva así como hicimos el análisis del Prince Eugen que estaba sujeto a modificaciones esta ya es la... eh... versión definitiva perfecto la cantidad de proyectiles que está tirando es impresionante no le puede dar y... es obvio que este tipo de barco va haciendo... heces para que no le impacten sabemos que el trabajo del crucero es eso también bueno ahí sacaron de frente a un Nagato hay un Charjos hay un... Number y... va a seguir ficoceando a Kutusoff cambia a AP a ver si puede hacer algo el daño vuelve a cambiar explosiva recibe rebote el jugador del Kutusoff la verdad que la tiene re clara sabe muy bien que tiene que ir haciendo heces para que no le impacten y el va lanzando ve que... Franco está en una sola dirección y la sexta va... y la sexta daño fuerte bueno los consumibles también son rapidísimos de recuperar acá se va a tratar de esconder eso es la contra también que tiene el humo es muy cortito muy cortito entonces si no bajas la velocidad rápido antes de lanzar el humo te quedas fuera del humo esto le pasó a Franco acá en esta partida como verán está fuera del humo lanzó el humo y este fuego ya es un poco al cohete como decimos que se vuelva para atrás lo único que le resta es escapar del fuego enemigo cambio a P interesante la partida la verdad es una partida que no termina bien pero para demostrar el poder del barco está muy buena está muy buena como siempre en el chat se ponen a discutir cosas de la empresa que hace bien que hace mal para eso existe el foro amigos les recuerdo que para eso existe el foro cuando estás jugando concéntrate en la batalla no en lo que estás haciendo en que si Wargaming hizo esto si Wargaming hizo aquello esos son los jugadores profesionales que tenemos al menos en NA se ponen a discutir en el chat cosas que no tienen que discutir más que en el foro así que acá nadie los va a escuchar ahí están diciendo las decisiones que toma mira el Kutosov es el único que fue zafando de todo el equipo contrario jaja la verdad que la hizo muy bien muy bien la hizo muy bien el Kutosov perdón estoy equivocado en esta partida no sale no termina mal la partida perdón es el otro video que hicimos aún así el barco sigue siendo muy OP no hizo uso de radares no hizo falta en esta partida lo aconsejable es lanzarlo cuando estamos cerca de un destructor y se esconde en el humo en ese momento van a ver que aparece de inmediato el destructor entre medio del humo con este radar la habilidad lo que tiene que la habilidad esta o la mejora que tiene es muy cortito el radar dura muy poco tiempo así que hay que aprovecharlo al máximo aprovecha que se pone de costado y se va a quedar adentro el del Kutosov la hace re bien no hay manera de aceptarle daño y él la tiene la tiene contra el Belfast la tiene contra el Belfast es increíble es río ya están fuera de rango ahí entra en rango ahí va a entrar en rango y muere con esa salva bien veamos los resultados que tuvo Franco en esta batalla a ver 129.900 casi 130.000 de plata salió en séptimo lugar más o menos al Kutosov le hizo 4.672 de daño 9.500 al Nuevo México y 16.400 al en North Carolina así todo 79.271 de plata no ha estado mal con un daño de no me recuerdo bien bueno no alcance bien a ver bien el daño que hizo acá vamos a hacer uso del de los tres puntitos para ponerle superintendente y así tener aprovechar las habilidades que tiene montada este barco bueno acá se le ocurrió abrir el contenedor jaja bueno ahí volvemos ahí volvemos entonces para hacer el análisis junto a Franco ahí volvemos bueno amigos ya estamos en el puerto lamentablemente Franco ha tenido un percance personal nada grave así que no va a estar en en este análisis del Belfast así que pero tengo como invitado a mi amigo y compañero community contributor Talleyrand como vas Walter hola Martín como va un saludo a toda la gente de latinoamérica de Steer Warship bien bueno como todos saben Talleyrand es community contributor de la comunidad latinoamericana y en este caso como hemos sido beneficiados perdón los dos en tener nuestro el Belfast en nuestros puertos me va a ayudar un poco él hace la parte histórica de en el foro así que pero también hace un tipo análisis dentro del juego de los barcos para presentarlos en el foro así que bueno ahora vamos a ver en detalles el Belfast bueno acá como ven si si pensé que me estabas dando justo el pie para empezar a hablar de que es lo que estamos mirando acá en el Belfast exacto si si podríamos empezar con un poco de historia lo que ya ya nos tenes acostumbrados bueno el Belfast que miramos ahora es el Belfast después de la enorme cantidad de modificaciones que suceden durante su vida el Belfast en origen es un Edimburgo en Edimburgo lo que vemos ahora en Tiber Oso claro pero eh sufrió muchas modificaciones primero porque piso una mina piso este es un término relativo chocó una mina claro después tuvo más modificaciones durante la guerra donde se le agregó antiaéreas se le modificó esta de un lado para el otro y después al ir avanzando históricamente y quedaron un poco obsoletos se fueron se fueron agregando más sistemas y por una cuestión de equilibrio de peso se fue removiendo cosas ajá que cosas la primera y principal que se nota es la falta de torpedos exacto esto esto se removió sobre el final de su vida útil porque era necesario fíjate que el Belfast tiene un montonazo de antenitas si tiene dos mástiles la TIS creo que se pronuncia TIS exacto estos mástiles están cargados de antenas y de sistemas que para equilibrar el barco hubo que remover los torpedos que estarían entre medio de las dos chimeneas normalmente ajá mira que interesante esa parte no la tenía yo mira acá lo estamos observando en pantalla así que bien bueno si te parece vamos a lo que es blindaje la disposición del blindaje bueno ya tenemos un poco de historia ya saben ahí voy a dejar el link sobre el artículo que hizo Talleyrand en el foro sobre el Belfast para que todos tengan acceso y puedan corroborar lo que acaba de contarnos también bueno con respecto al blindaje acá estamos mirando lo que es la parte de Ciudadelas tiene una particularidad apenas tiene un blindaje de 114 milímetros y hay una parte exterior o sea la parte que sobresale del mar entre la superestructura y el blindaje de 19 milímetros en el medio que sería entre medio de las dos chimeneas y la antena que nos decía Walter está el blindaje de la Ciudadela y por debajo del mar tenemos el mismo espesor de lado a lado casi llegando al final de 114 milímetros lo que sería el cinturón de blindaje de Ciudadela por debajo por debajo ya más del mar hay un espesor de 16 milímetros que es más pequeño y también forma parte de la Ciudadela esto le da para que tengan un poquito más de de ideas vamos a sacar esto puntos de vida donde teníamos acá protección contra los torpedos tenemos un 7% de reducción de daño la verdad que es bastante flojito no es cierto Walter si estos barcos estaban limitados por un límite de peso por los tratados de 10 mil toneladas claro entonces algo tenían que sacrificar siempre el blindaje de los de estos cruceros de cualquier crucero que veamos dentro del límite del tratado está considerado para defenderse de otros cruceros está bien nada más que por eso que implica esto que tenemos un blindaje que sirve para algo que rara vez nos preocupa de más en estos otros cruceros estos 114 milímetros que tiene el Velfast para enfrentar un cualquier shock pongámosle si es adecuado es adecuado para enfrentar un otro crucero nivel 7 pero para enfrentar un acorazado lo que hace es que nos garantice una Ciudadela porque no frenan a las municiones pero si no les permiten entrar no les permite salir digamos la munición entra pero no sale del barco exacto bueno después tenemos la parte de la superestructura tenemos solamente 10 milímetros que es lo que estamos hablando o sea la bala el proyectil entra directo por la superestructura y puede llegar a penetrar y entrar directamente a la Ciudadela eso es muy pequeño la verdad que es muy pequeño y acá tenemos un detalle justo arriba por arriba de la cubierta de la Ciudadela que está sobre el nivel del mar tenemos el blindaje de cubierta que sería donde están las dos chimeneas y la antena un blindaje de 51 milímetros al igual que la estructura de las torretas tienen un 51 milímetros de espesor pero el espesor del como se dice la parte de adelante de las torretas Walter si se entiende la carga frontal de la torreta exacto exacto la carga frontal del montaje es de 102 milímetros como ven es muy pero muy fácil de penetrarlo su superestructura es muy débil 10 milímetros no es nada no es nada pero bueno eh tiene otras características mucho mejores que vamos a pasar a ver en este momento bueno por ejemplo hablemos un poco de la batería principal son cuatro eh cañones de tres perdón cuatro torretas de tres cañones eh de 152 milímetros que tienen una perforación o sea un daño máximo de 2100 con alto explosivo y 3100 con AP eh la característica principal de este barco es eh su su alto explosivo o sea eh no tanto el el AP va a hacer daño eh contra niveles siete hablando eh acorazados todo eso pero si va a provocar mucho incendio y es su característica principal como vimos en el video demostración eh después tenemos una batería secundaria que es multipropósito junto con la defensa antiaérea de 102 milímetros que trae cuatro baterías por dos cañones eh como dije es multipropósito junto a la batería antiaérea la defensa antiaérea acá lo pueden ver estoy marcándolo son cuatro por dos eh y trabajan como batería secundaria también las antiaéreas esta es de 102 milímetros eh y tenemos un alcance máximo de 15,4 kilómetros la batería principal después vamos vamos a ir cerrando acá la defensa antiaérea tenemos 6 cañoncitos esta es tipo pum pum o sea lo que quiero decir cuando yo digo pum pum es eh viste la la explosiva pum pum arriba de de en el cielo eh Walter si 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 te entiendo que no apunta específicamente un avión sino que explota a una altura determinada exacto bien entonces estoy bien jejeje te entendí te entendí bien bien entonces este tipo eh de artillería antiaérea o sea de defensa antiaérea son 6 por 2 tipo pum pum como digo siempre en los videos de 40 milímetros y después tiene montada la que dijimos que el multipropósito de 102 que también trabaja como secundaria eh esto tiene más o menos un daño promedio tiene un alcance de 6 kilómetros la de 102 y un alcance de 4,2 la de eh 40 milímetros 40 milímetros perdón y el daño promedio sería de 170 la de 40 y 87 la de eh 102 eso porque hace una explosión cuando llega a cierta a cierta altura y hace una dispersión digamos de 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 fragmentos de la bomba exacto bien después tenemos la parte de maniobrabilidad tenemos 32,5 nudos con un radio de giro en círculo de 680 metros eh acá me quiero detener 680 metros a 32,5 nudos no sé eh está casi justito para un crucero ¿no? ¿vos qué opinas Walter? no sé si me gusta el radio de giro que tiene no lo veo malo los 680 metros ah ok eh cuando se me cayó internet justo te quería hacer un comentario de los cañones ah te sí de los cañones principales jejeje si dale te sí eh no no te quería comentar eh que la velocidad de los cañones es media baja eh los 840 metros por segundo la velocidad del proyectil a decir si a la que viaja en el aire si esto hace que tenga una curva pronunciada el proyectil ah si eso estuvimos viendo si entonces demoran un poco en eh lleva un poco de tiempo con el golf hasta aprender que el proyectil demora un poco más en llegar al objetivo exacto y lo bueno que tiene esto es que tiende a pasar por arriba de las montañas con bastante facilidad eso y por otro lado es que tiende a lo que fue la idea de los de los ingleses que va a ver que cuando vayan agregando más barcos ingleses va a ver que hay muchos barcos que con una velocidad baja en los proyectiles ajá es que el proyectil pega en la cubierta muchas veces y no en la y no en el blindaje del costado eso al pegar la cubierta es más débil siempre es más débilmente blindada entonces tiene más probabilidades de penetrar y y hacer un daño y esa es la realidad de los ingleses ajá en el juego a veces nos lleva un poco de tiempo acostumbrarnos a este tiro tan tan bombeado por decirlo de alguna manera has llegado a hacer eh ciudadela con este con este barco con este tipo de proyectil a otros cruceros si a otros cruceros si ajá bien bien si yo le hice a me dedico más a la parte destructores voy a la casa de los destructores por esto de que claro por esto de que tenemos radar y podemos espotearlo y sacarlo del medio para que no molesten porque la verdad que un destructor en una batalla eh es desequilibriante eh interesante porque yo dije en el video demostración en la replay eh que nos permitía disparar detrás de una montaña una distancia prudencial por supuesto de la montaña para que no pegue eh siempre tirando detrás de la montaña o de la isla eh el proyectil toma velocidad hacia arriba y al caer o sea que la parábola que hace es bastante grande y podemos llegar a eso se 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 digamos se se aprende después con la práctica por supuesto en apuntamiento pero bueno eh está bueno que lo hayas eh comentado sigamos sigamos el tiempo de giro del timón es de 9,6 segundos está bien digamos y como dijo Walter a él le gusta el radio giro en círculo de 680 para la cantidad de nudos que lleva este barco el rango de detectibilidad es de 9,9 kilómetros por mar y por aire 7,3 bueno hasta aquí más o menos los detalles en sí del Belfast en cuanto a su estructura en sí eh y su armamento vamos a ver como lo tengo equipado bien como saben al ser premium cuando ustedes lo compren ah una cosita que voy a anunciar eh este 4 de noviembre ya eh está saliendo a la venta en la tienda premium el Belfast para que lo tengan en cuenta así que vayan preparando porque este es un barco que va a dar mucho que hablar al comprarlo ya viene equipado con el radar de vigilancia 2 mmm viene con el radar perdón el radar de vigilancia 1 que es gratis el radar de vigilancia 2 yo lo tengo montado por 22.500 eh de plata que su equivalente en doblones sería 15 eh lo tengo así porque para mí es importante eh hacer el trabajo de espoteador cuando vamos hacia un destructor que está dentro de su nube después eh otra característica importante que trae humo bueno en este caso viene gratis también yo tengo el generador de humo 1 eh a ver cuánto sale en plata 22.500 también en plata y después la búsqueda hidroacústica estas tres eh estos tres consumibles están muy buenos ya vienen con el barco o sea que es una característica de este eh barco eh no sé si vos lo comentaste en el no recuerdo en el foro en el en el análisis que hiciste vos sobre leyendas navales sobre estas características que tiene el barco radar búsqueda hidroacústica y humo Walter? eh hice un pequeño comentario en el gameplay eh cuando hablaba de la de la forma de fuego si porque yo creo que es uno de los mejores o quizás el mejor punto del 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 el equipamiento al al tener eh hidroacústica y radar juntos es bastante raro encontrar estas dos cosas juntas es el cazador de distribuidores por ejemplo no mas es así claro y bueno y el humo también viene muy útil para el tema de sobrevivir con el barco exacto lo que comentábamos en el en la replay eh hay que ir bastante lento o sea ir bajando la velocidad eh rápido para poder echar humo y no quedar fuera porque el humo es muy muy cortito eh exactamente si eh tiene ya te digo 103 segundos queda activado bueno acá no me dice el rango que tiene eh no tiene no está la info sobre el rango de que larga bueno es cortito o sea hay que llevar el barco casi un cuarto de velocidad y pararlo de golpe para que quedemos dentro del humo y no afuera que es lo que vieron en el gameplay en cuanto a las mejoras bueno yo lo llevo con modificación uno de los armamentos principales esta ya la conocemos todos eh después lo llevo mejorado en eh antiaéreos ahí vieron en el replay lo fácil y eh que es derribar un avión porque me da un 20% más al alcance máximo del fuego de las armas antiaéreas modificación 2 de las armas antiaéreas después lo tengo con modificación 1 del sistema de control de daños esto para que podamos seguir escapando después de de que nos dañen eh bueno en realidad esto es para incendio acá debería haber puesto modificación 1 a la propulsión pero después voy a explicar porque lo tengo mejorado voy a mejorarlo con el capitán en la tercera cuarta mejora acá no le he puesto nada sale un millón de plata eh posiblemente le ponga eh la modificación 2 del engranaje de dirección para tener un poquito más de giro de tiempo de giro al timón yo le puse esa justamente bien y después en la número 5 le puse que sale 2 millones modificación 1 del sistema de ocultamiento esto es importantísimo porque debemos mantenernos detrás debemos trabajar desde las sombras como dije en la replay eh no se si estas de acuerdo Walter totalmente totalmente lo pongo en el foro inclusive que el punto fuerte de este barco aparte de los sistemas de radar y hidro acústicos es el tema del ocultamiento trabajar siempre desde lo oculto desde la sombra como vos decís exacto y otra cosa que me gustaría añadir es que en el Belfast si realmente brilla el Belfast cuando el capitán llega a nivel 5 y le podes agregar la habilidad de Concilment también a del capitán ajá entonces ahí reduce aún más todavía la detectabilidad le da más margen al Belfast para trabajar desde la sombra y hacer llover la GE sobre sobre los enemigos vos decís eh la conciencia situa eh a ver a donde esta en el nivel 5 experto de en ocultamiento yo tengo en ingles Concilment experto ah si 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 está bien bien bueno ya que estamos acá con el capitán voy a nombrar la skill que le he puesto a mi capitán en este caso le puse en el punto 1 entrenamiento básico de disparo primero mmm esto ya lo conocemos todos en el punto 2 le mejoré un poquito la puntería y a la velocidad de la de los cañones experto en puntería después en el punto 3 le puse superintendente y de ahí en más yo no sé Walter eh yo a mi me gustaría por ejemplo experto en supervivencia para subirle un poquito más eh la vida a este barco si si vos sabés que pensaba exactamente lo mismo pero también es tentadora la de eh experto en demolición experto en demolición nos da un 3% más a la probabilidad de incendio en objetivo causado por un proyectil o bomba exacto si si porque eh tiramos alto explosivo y recordemos que es el único barco inglés que tiene alto explosivo en toda la rama eh británica bueno posiblemente ya lo vamos a estudiar vamos a ver si ponemos experto en demoliciones o experto en supervivencia ya lo vamos a estudiar eso lo vamos a dejar y como decía Walter yo creo que esta si si decime bueno creo que esa va en el estilo de cada jugador ahí cada jugador va a poder va a elegir entre si prefiere supervivencia o daño si yo soy más kamikaze jajaja 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 bueno está bueno porque estoy aprendiendo a jugar con este barco y me parece importante e interesante la parte de experto en demoliciones en el punto 5 si voy a ponerle eso ya lo tengo más que claro y como nos recomendaba Walter experto en ocultamiento experto en ocultamiento así con esto ya sería super OP el barco estaríamos trabajando como digo yo desde las sombras y más la habilidad del comandante más las mejoras que le ponemos y todo lo demás sería genial y por último ya le pondría cuando me sobren los puntitos última resistencia por esto de que si tenemos que salir corriendo podamos seguir utilizando el motor y el timón que me ha pasado que he tenido que salir corriendo y me dañaron el timón y daba vueltas y vueltas y vueltas el barco jajaja bueno hasta aquí el análisis de nuestro Belfast que bonito barco la verdad a mi me gustó a mi me gustó ahí tenemos varias opiniones encontradas en nuestra comunidad sobre este barco hay gente hay gente al que no le llama mucho la atención hay gente a la que si hay muchos que encontré que dijeron yo lo voy a comprar si o si mi puntaje sería un 8,5 recomendación de compra obviamente si porque primero es un muy buen generador de dinero haciendo buen daño y segundo es un premium que no lo tiene nadie jajaja así que vamos a ser los privilegiados los primeros que lo tengamos por supuesto vos Walter exactamente vos Walter que puntaje le harías si en el tema del puntaje yo con esto me parece que hay que diferenciar un poco el para que se lo quiere digamos es un barco que brilla mucho en los jugadores experimentados y especialmente cuando el equipo para jugar con con el clan con esas cosas es muy buen barco porque compensa justamente las debilidades de muchos otros barcos es ideal para acompañar a un a un acorazado bien que el acorazado te protege de cualquier otra cosa grande y el belfast le da la cobertura contra destructores y volancos pequeños es también muy bueno para acompañar otros cruceros diferentes con otros con tiros más tensos claro o sea que el belfast le da le permite detectar destructores y y en si lo veo mucho en ese sentido en el tema de la jugabilidad en equipo grilla este barco buenísimo en ese sentido si si jugando solo si es otro barco más pero jugando con un compañero con el que te entiendas hace mucha diferencia el belfast bien y en cuanto a la recomendación de compra eh yo le doy un 7 7 de 10 eh si si querés un barco para juego competitivo para hacer dinero el belfast o para hacer dinero el belfast real de bien bien si sos nuevo en el worksheet te va a costar mucho tiempo adaptarte al belfast te va a llevar varias partidas eh pero si tenés experiencia le sacas mucho jugo muy bien muy bien bien la palabra de un experto así que hagamos caso por favor hagan caso chicos bueno no no soy un experto bueno vos tampoco querés que te diga experto a franco tampoco le gusta que le diga experto bueno son experimentados dentro del juego y saben de lo que hablan así que gracias a ustedes yo voy aprendiendo de a poquito y lo vamos plasmando en mi canal bueno welter gracias o gracias a vos martin por invitarme no por favor siempre un gusto y bueno ustedes chicos ya saben si les gusto el video like favoritos compartan comenten perdón principalmente comenten sobre este barco y que les gustaría y como digo siempre nos vemos en la alta mar chau chau y